Un aplauso al señor Marcos Pérez, bienvenido. Buenas noches, carajo, hagan una bulla si la están pasando bien. Claro, ¿cómo está la vaina? ¿Están bien? ¿No van a estar bien? Si están en Brickell, váyanse para Caracas, para que tú vean. Buenas noches para los que no me conocen, que son todos... Pero por ahí hay gente que me conoce, tres, cuatro primos míos. Mi nombre es Marcos Pérez y vengo a hablar de un tema para los caballeros que están presentes esta noche, que me tiene bastante preocupado, y es el tema de la infidelidad. Fíjate tú, para los que no saben, yo soy infideligólogo graduado en la Universidad de California del Sur, en Caracas, por donde está el INSE, bajando, el KFC. Cada quien se gradúa como puede, chamo. Estudié la infidelidad porque, coño, no podía ser que todos los panes y todos nosotros vivíamos en ese pedo. Dije, alguien tiene que estudiar esta vaina, alguien tiene que ir un paso más adelante. Y yo fui un paso más adelante. Y me di cuenta porque antes era más sencillo ser infiel que ahora. Y la única razón por la que antes, tus tíos, abuelos, tenían 423 hijos, de tres matrimonios distintos, uno en la casa al lado y no se enteraba. Es porque antes no existían las redes sociales. El Twitter, el Instagram, el Facebook, esa maldición que la tuvo que haber inventado una mujer. Marica, nos están montando cachos, que vamos a inventarte una vaina donde no los pueda agarrar. Instagram, Facebook. Y entonces, eso, eso lo inventó. Y el Guasol lo inventaron ellas. O un marico que le mocharon el machete y dijo, bueno, yo no tiro, no tira más nadie. Si yo no tiro, aquí no tira más nadie, me va a perdonar. La infidelidad. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes dirán, coño, el chamo está loco. Y estoy desrascado. Pero mira, hay que definir por qué antes era más sencillo ser infiel. Y tú te pones a pensar y antes traslademos a un personaje, Tutankamón. Tutankamón era un rey faraón arrechísimo. Tenía a todas las mujeres como las quería. Flaca, gordita, murió joven. Pero, coño, era un carajo que tenía todos los culos. Era el que pagaba la nómina. Coge en culo usted que gana 1.600 al mes ni va a coger Tutankamón. Si trasladamos a Tutankamón a la época de las redes sociales, el carajo una tarde se le pierde al esposo y nada que aparece. Nada que aparece. En esta época, de repente, Tutankamón aparece por arte de magia en el Instagram de una de las esclavas que pone coarroba Tutankamón vacilando del sol aquí en el río Nilo. Volvieron momias. Ahí fue que lo volvieron momias. Un personaje más cercano, Simón Bolívar. Un carajo con mucha personalidad. Porque pa' tú entrate a coñazo con unos leggings metidos por el culo, marico. Pa' tú tirate una coñaza con unos leggings en un caballo y 15 negros al lado. Ah, re negro. Ahí vamos. Coño. Simón Bolívar fue el que pusimos a los leggings en Caracas. ¿Ustedes creen que está en la... No, fue él. Y el Bodimiranda Fitness. ¿Se acuerdan de esa vaina? Que las mujeres rebajaban. No van a rebajar. Es una vaina que la apretaba un vaso de agua y lo devolvía. No había manera. Tú sabes que tu amigo es Bodimiranda Fitness. Pues ya tienen las marcas por aquí, el brazo, la vaina y aquí. Si Simón Bolívar tuviese esta... Préstame, ¿tú un teléfono que me prestes? Camarada, cooperante. Aquí está la camarada cooperante pica pica. Si Simón Bolívar tuviese esta maldición para los hombres infieles, este es el peor enemigo de nosotros. Esta mierda tiene copia de seguridad. Tiene respaldo de la puta copia de seguridad. Respaldo y copia de la puta copia de seguridad. Tú borras una foto aquí y te lo juro por mi vida. No se desaparece. Es como la muñequita del conguro, que la mataban y aparecía. Así es una foto aquí. Y si es unas tetas, un culo, no. Celular te tiene arrechera. En algún lado la guarda o la publica en Instagram. Él se inventa. Si Simón Bolívar tuviese esta maldición, los peos que le hubiese formado a Manuelita Sáenz serían así. Simón Bolívar de la Santísima Trinidad, ponte palacía, ponte que te escoñeto, coño de tu madre. ¿Dónde está metido el señor? Oye, mi amor, estoy trabajando y tú lo sabes, cayéndome a coñazo aquí. Ando en el Perú. Estamos cayéndonos a coñazo. Tenemos corte de comida y después seguimos con la coñaza más tarde. No, es que yo esté. Es que yo me tengo que enterar que el niño se fue para el Perú porque te viene el Instagram de ese que el Zamora que publicó una foto contigo. Arroba este que oficial. Y dile que se está tomando selfies, se lo van a coger a los dos allá. La mujer no se queda quieta. La mujer es inquieta con el peo. Empieza ese peo. A buscarle a ella, lógica, amenaza. Porque de eso viven, de amenaza al hombre, más nada. Simón Bolívar, ¿por qué usted no me contestó el teléfono? No, mami, me quedé sin pila. Tengo dos días cayéndome a coñazo, estoy sin pila. Yo no tengo para cargar. ¿Cómo que se quedó sin pila si el caballo que usted se llevó tenía puerto, usted ve, coño, de tu madre? ¿Cuándo te vienes para Caracas? Mi amor, me voy para Caracas en dos días. ¿Cuál es el peo? Coño, ¿y tú que vienes en Santa Bárbara? No va a tardar tanto. Empieza la amenaza. Para bola, para bola. Porque ellas se hacen las desentendidas, como si no sufrieran. Ay, Simon. Simon, Simon. O usted se viene para Caracas mañana. O yo me pego a Miranda. Y me lo pego en la carraca, coño, de tu madre. Esto pasa, muchas gracias. Esto pasa porque, bueno, las mujeres son un ser superior. Un ser de otro planeta. Un ser increíble. Y también pasa cuando nosotros los hombres hemos perdido el respeto. Y les explico por qué. Ciudadanos de a pie. Amigos. Que ganamos sueldo mínimo. Que nunca nos alcanza por un coño. Que estamos ahí sudando, viendo cómo coño vamos a pagar esa cuenta. No es tu culpa. Es culpa de unos carajos que las mujeres ahora idealizan. Porque la mujer ahora quiere que tú, compadre. ¿Cómo te llamas tú, compadre? ¿Cómo? George. ¿Ah? Rafael. Esos no son los hombres que las mujeres buscan ahora. Ahora las mujeres idealizan a los cantantes. Ideizan, por ejemplo, a Romeo Santos. Entonces, la mujer tuya, ten conforme todo el día contigo. Porque la mujer tuya quiere que tú seas como Romeo Santos. Y Romeo Santos, un coño de madre que mide 26 metros. Que tiene un estadio lleno de culo, marico. 24 mil mujeres y se puede coger la que él quiera. Él dice así, tú. Y la coge. Sin vela. Tú. La coge. No, tú. Y la coge. No va a decir que no. Sacan al coño de madre de abajo. Separa. Ve las cámaras. Las mujeres se están cayendo. Y cuando tiene todas las mujeres derretidas, dice. Una aventura es más divertida si huele a peligro. En este país tú no puedes decir negro. Tú dices, marico. ¿Qué arrecho? Va como para tuyo. ¿Qué arrecho ese carro negro? Tú eres loco, huevo. Te van a demandar por Negro Fender. Marico, en el país de uno el negro era el de Pinga el Grupo. No sé si se acuerdan. En el país de uno el negro. ¿Cómo se llama el negro de tu grupo? ¿El negro? ¿Qué pasó? Marico, ¿y el negro? Y había un negro por grupo. No podía haber dos porque había confusión. Negro es uno. Coño, papi. Cuando cae es chévere, pero ya hay un negro. Tiene que buscar la baile. Vaya por otro grupo, papito. Romeo Santos. Y si te invito, naco, dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que fui a hacerme las uñas. Ese chamo sacó una vaina que dice, sinceramente usted, amada mía, me pone necio. Compadres heterosexuales presentes. ¿Qué hombre se pone necio? Coño, papi. Discuta con tu mujer y dile que estás necio para que tú veas. Yo no voy a seguir discutiendo esta vaina. Para en esta discusión me pone necio. No hay manera. Este señor, y eso es lo que idealiza la muerte, tiene un sobrino que es más peligroso que él. Porque como él vio que ya él está en otra generación, soltó al sobrino para que agarre las carajitas que vienen creciendo. El sobrino de él se llama Prince Royce. Pero mira, ¿cómo te llamas tú, caballo? Jesús, ¿tú? Manuel, Jesús, Manuel. ¿Tú sabes cómo se llama Prince Royce? Prince Royce. Prince Royce. Para que te quede claro. ¿Qué mariconería es esa? Que tú te cuadrando un culo en una discoteca y te llegas. Ay, encantado que estamos tan bellos. Mucho gusto, Yaritza. Mucho gusto, Prince Royce. Y entonces, la mujer quiere esta vaina. Y entonces, si no nos tildan de maricones, entonces tenemos que ser, o maricones o mal hablados. Porque también se mueren por los carajos todos los reggaetoneros. Tú me vas a perdonar, yo saco a cola, coño. Wisin es un carajo arrechizo. ¿Saben quién es Wisin? Wisin. ¿Ustedes saben quién es Wisin? ¿Saben al pendejo? Wisin y Andel. Wisin. Es un carajo que escribe unas vainas así. Unas letras así. Mira. Mira, mira esta vaina y lo que él se gasta. Si quiero comer, busco la comida. Si quiero salir, busco la salida. Coño, marico. Menos mal que vinimos contigo, pero si no, yo no sabía por dónde irme. Un perro hace guau. Un gato hace miau. Y si se queda pegado. Guau, miau, miau. Es un sumaculado. Es un carajo que ha estudiado. Y ese coño de madre es multimillonario. Se para a las tres de la tarde y se coge todos los culos que nosotros no nos vamos a coger de aquí hasta que estemos muertos de viejo. Y uno estudiando. Si, marico, había que cantar reggaeton de carajito. ¿Te acuerdas los actos de colegio de la maestra Carmenza de tercero seis? Tenía que salir uno a bailar reggaeton. Era ahí. Ese peo. Las mujeres, coño, confunden eso. Si no es ese peo, entonces se confunden con, hey, hey, chino y nacho. Coño, papi. Chino y nacho son los orgullos más arrechos que nosotros tenemos. Chino y nacho y Garra, mire. Marico. Compadre, yo les voy a decir una vaina. Chino y nacho es una vaina fuera de serie. Uno dice, uno se lo olvidó Simón Díaz. No, chino y nacho. Esto es lo más arrecho. Coño, marico, tú ves al chino, compadre. En Instagram. Coño. Yo lo estalqueo. Calle, que hoy Cayetano. Sabes que no el hombre es tal que a hombres es Cayetano. Tipo está chévere, ¿vale? Te lo juro, marico. Empieza ese peo ellos a pelear entre ellos. No a discutir, pero tú ves la vaina. Porque tú ves, y entonces tú ves a nacho dándose. Y ves al chino, tranquilo, porque el chino está bueno. Él no tiene mucho que hacer, está tranquilo, está disfrutando la vida. La novia está buena, tiene departamento en Brickell. ¿Qué coño de madre, Nacho? Y él está aquí trancado. Y tú ves que Nacho empieza a sudar porque todas las mujeres están viendo al chino. El concierto es chino y chino. Y entonces cuando ya Nacho está de ese peo empieza, ¡liberen a Leopoldo! Gracias. Gracias. Y el chino no se mata. ¡Liberen a Leopoldo! Se va subiendo la camisa. ¿A quién van a liberar? Marico, ¿y eso qué da ahí? ¿Saben qué? Son panes, joder. Y las mujeres tienen ese peo. Y el último es Maluma. Ahorita sacó una canción con Ricky Martin. Maluma se la dedica a la fan, Ricky Martin se la dedica a Maluma. Una vaina que no secamos lo mojado. Si esos carajos no se cogieron, Dios es grande. Por lo menos un piquito. Y Maluma, tú ves Maluma, es un carajito que nunca... Tú sabes esa época de nosotros. Nosotros los hombres siempre tuvimos una época entre los 11, 14, en lo que nosotros todo el día manteníamos una actividad física muy elocuente que nos ayudó en el crecimiento. Estábamos todo el día... Uno parecía un drogadito y uno iba a comer. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué hay que comer? Pollo. Voy para el baño, ya vengo. Todo el día olía jabón. Carajito de 12, 13, 14, todo el día huele jabón. Y está pegado en la piedra, en la baña. Maluma, como fue famoso a esa edad, porque ese carajito tiene 19 años, no le dio tiempo, es que mal estaba, estaba de gira. Por eso es que ese carajito todo el día anda excitado. Qué mamacita. Así se ve tan bonita la vieja, un carnal, mamita. Un novio que te habla así todo el día. Qué mamita, cuánto es el residuo de luz que yo he cenado. Es marico, ¿vale? Compórtate. No entendemos que la mujer es el ser más inteligente del mundo. Y le pongo, ¿me están haciendo señas? Yo no veo. Es que no veo. ¿Se acabó? Bueno, un minutico más. Este chiste y me voy. De Jaimito. Este de Jaimito y me bajo. Oye, es que me están brindando los tragos y me da pena no hacer la vaina bien. Por ejemplo, hay una pareja de novios. Con esta vaina voy a cerrar. Una pareja de novios. Hoy. Yo dije, año, hoy día de culito. ¿Tú estás saliendo? Ninguna. ¿20 años? Nah, huevonada. Con razón están así como penando. Vean todos para acá. Mi amor, miren la inteligencia de la mujer. ¿Cuántas veces tú le has fingido un orgasmo a él? No se quiere ir en Uber. Ninguna. Seas marico. Yo vivo en Weston. Compadre, ¿cuántas veces tú le has fingido una erección a ella? Me pone cara. Esa ahí no se puede. O la que no se puede. Porque los hombres siempre tenemos reglas que juegan en contra, compadre. Los hombres estamos jodidos arrechamente. Por eso, cada vez que tú tengas un peo con tu mujer, tu mujer te va a sacar hasta el último mensaje con que tú te caíste con los kilos hace siete años. Te va a decir el nombre de la caraja, cómo estabas vestido y hasta los megas que te quedaban, huevón. Y uno trata de acordarse, porque uno sabe que ellas hicieron algo, pero el cerebro de uno que es como un Blackberry que todo el tiempo está cargando. ¿Se acuerdan del Blackberry Ball? Que todo el día decía cargando, cargando. ¿Qué vas a hablar tú? Me vas a hablar de eso. Me vas a sacar. Nos vamos a sacar los trapitos. ¿Tú te acuerdas del tipo que te escribió a ti el...? ¿Te acuerdas? Te sonó como los carajitos. Dime pues, no te quiero decir. Sí. Señores, mi nombre es Marcos Pérez. Buenas noches. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. ¿Cómo estás, mi padre? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está la vaina? Bien, bien. Mira, Marcos, de verdad he hecho un aplauso, un aplauso fuerte para él. Mira, yo no lo conocía. Bueno, como aquí hay mucha gente que tampoco me conoce, me dijeron, Harry, yo no te conocía de nada porque yo iba a una piedra, mi problema, mi cosa, mi niño, mi moco, mi cosa, mi gripe. Yo tampoco lo conocía a él y lo conocí por las redes, por todo lo que está haciendo en las redes, arroba Marcos Música, que yo cuando me dijeron, yo Harry, tienes que ver arroba Marcos Música, y pensé que era cantante. ¿Pero por qué tú eres Marcos Música? No. ¿Por qué también canta? Mariqueras de uno. No, era lo que había en ese momento. Ah, ok, tú dijiste, vaina mía. O sea, Marcos Venezuela para siempre. Y me mueve para Taunio, que vaina. Pero, búsquenlo, búsquenlo, arroba Marcos Música, si no lo han visto. Bueno, esto se ha convertido en vaina viral. A mí me mandaron unos videos que los hiciste en YouTube. Yo me meo, me meo, me las pasan. Porque ustedes saben que por privado de Instagram te pasan desde Totona. Yo, Harry, me estaba bañando y se me cayó el teléfono y así fue. Se me resbaló, se fue así. Y sí, te pasan de toda vaina. Y me han pasado todos los videos de él y por supuesto lo empecé a seguir y me meo de risa. Y ahora está hasta con shakes y almendras. Ahora se puso hasta fitness. ¿No? No, está trabajando una marca fitness y toda la cosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo te vi, yo te vi, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, te sigo. Gracias, señor. Igual, igual. Yo soy fiel admirador del trabajo de él y he venido tres veces a ver el show. Gracias, gracias, gracias. ¿Puedo invitarlo para el show el sábado? Claro, claro, ¿cuándo es? El sábado hay una obra de teatro aquí, se llama, como las prefieren ellos, los espero. El sábado a las nueve de la noche hay algún personaje, no es una vaina de Shakespeare y vaina, vaina recha, pero si no tiene nada que hacer, coño, vene para acá. Claro. Están aburridos, tristes, solos, desolados, qué sé yo, perdidos. Quieren beber y no saben dónde. ¿Sabes? Por eso a veces pasa. Cuando uno se le quiere salir, todo el mundo, no, yo mañana tengo que madrugar porque el niño tiene béisbol. Y tú, ¿qué ladilla? ¿Por qué no vinimos para esta vaina? O sea, gracias, mi pana, gracias. Gracias, padre, por la oportunidad. Dios mío, Dios mío. Nos viene a ver el sábado para acá. Cuídate.